Una novela de Elia Fiallo, que por supuesto siempre las protagonistas, tú sabes que se quedan cojas, se quedan mudas, se quedan... Se le pasa de todo, son acontecidas. ¿Pero cobraste o te lo dieron Fiallo? No, no, ni un Fiallo, mi amor. Yo no trabajo por Fiallo, yo no trabajo por Fiallo, señor. A mí en ese momento me acuerdo haber firmado un acuerdo y me acuerdo que nada, me escribieron cinco episodios y yo, ya que eran seis, ya eran siete, eran ocho horas. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada, me emocioné. ¿El personaje? ¿El personaje? ¿Qué era? Una drogadita, o sea, una mal comportada, aparte yo como que en ese momento estaba recién llegada, como que era todo, estas emociones de aquí yo no era realmente Laura Termine, era otra persona, yo acababa de llegar a este país. Y empezar a trabajar así y que la señora de Elia Fiallo te llame y te diga, te voy a dejar toda la novela. Ella te llamó directamente. Ella me llamó directamente. Que cosa más buena. No, no. Y pagando, no Fiallo, pagando. Cuando esa señora me dijo, Alfonso, diga, que me ha encantado tu trabajo. Mira, la trompeta de Alfonso, suena saladita que la yo nunca pensaba. ¡Ah! ¿Y qué quieres? ¿Un drink? No, es la trompeta de Alfonso. ¿Tú quieres conocer la trompeta de Alfonso? Ah, ¿cuál es? Ah, ok. Bueno, yo no traje la mía. Si tú tienes trompeta, entonces dime cuál es tu verdadero nombre. No, yo tengo tambores. ¡Ah, qué sé! Tengo tambores, por mí no me lo hay. Bueno, y así empezó mi carrera aquí. Pepe Grillo. Pepe Grillo. Pepe Grillo.